Hola, otra vez Vamos a seguir Por donde lo dejamos Que justo me pasó que Bueno, cuando estaba viendo el Creo que era el Vídeo 4 Estaba repasándolo Y me di cuenta De lo que se tenía que hacer aquí Vale, entonces Vamos a hacerlo A ver, que vaya Me parece que es una tontería Y era super fácil, pero bueno Cuando estaba en la partida Pues no No lo veía tan claro Vale A ver Tengo que coger esto Apartamos Un poquito Le damos Y cuando esto suba Esto lo intento meter debajo Vale Y ahora se supone Que dándole Podré llegar ahí arriba Vale, me he caído Otra vez Probamos de nuevo Vale, perfecto Y estos tres señores Son los que me faltaban Y ahora Supongo que me van a ayudar Que aquí abajo Me había parecido Que había un Un cable Amarillo Que parece ser Que indican Pues algo Oculto Al menos El otro que vi Anteriormente Indicaba eso Y aquí Y aquí supongo Que con los cuatro Tirando A ver Me ayudan Vale Perfecto Puedo entrar yo Y a ver Que hay aquí dentro Vale Sigamos el cable Se oye alguien Respirar O es el niño mismo ¿Puedo cogerlo? Sí Hostia Que bonito Y perros Pero bueno Por aquí no es el camino Creo Para seguir el juego No, no, no Así Así se asusta Vale, vale, vale Venga Vete, vete, vete Oh No hombre No Fuera, fuera Fuera Vete, vete Vete, vete Vete Epa Quieto Bueno Esto es como Antes Con lo de la luz Y la figura Esa que Que nadaba Por ahí También le daba miedo La luz Bueno Ahora con los tres Estos no sé yo Si los voy a poder Controlar bien Cuatro Estupendo Bueno Y A ver si consigo llegar A la bola esa Y pone Trabajo en equipo Guay Hostia Que bonito A ver ¿Qué más hace Con la antorcha? Que guay Bueno Supongo que ahora Como tengo que pasar Tenía que pasar Por agua No No me la voy a poder Llevar Encendida A ver A ver Se ha apagado Vaya Se ha apagado Y la ha tirado ¿No? Si Bueno Segundo logro Ya Debería llevar como 10 Supongo Porque estamos a mitad Pero bueno Ya digo Luego me lo voy a volver A pasar Tranquilamente Más calmada A ver si consigo Alguno más Bueno Ahora ya con estos Ya somos Ya estamos todos Faltaba el que estaba Como muerto O desmayado Que ya habíamos dejado Por aquí Cerca de la plataforma Creo Vale Todos arriba Ahí no 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 Se supone Que ahora se va a abrir Bueno Algo va a pasar No se bien Bien Abrir la puerta Esa de la derecha A lo mejor Que me da miedo La U esta Es que no se No se que significa Vale A ver Cojo este Y Me estoy poniendo Un poquito así Nerviosa No se Si vale Si abre la puerta Pero es que antes Hace rato Estaba como algo Dando golpes Vaya cague Madre mía Madre mía Que esta pasando Que dios Que dices Corre 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 Vale Bueno Y ahora tengo que llegar A la palanca Antes de que explote eso Que es que no se que es Ni donde estoy Ni nada de nada Madre mía Venga Y que que Sube Sube esto Vale Hostia No me he dado cuenta El otro ha bajado No A ver Vamos a probarlo Si Vale Darle y salir corriendo Vale Corre 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 Guay Y ahora ya Me espero un momento ¿Voy a llegar ahí a la derecha o que? Bueno Se supone que si Porque no veo nada más donde protegerme Pues venga Dale 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 Vale Vaya tensión A ver Esto que es Si le vamos a dar A ver que Separa ¿Por qué necesito que se pare? Vale Necesito que se pare ahí arriba ¿no? Para protegerme Supongo Vamos a probar Aquí Bueno Vamos a probar Aquí me da ¿no? Hola Vale Mía Que Que gore Vale Vale Lo tengo que parar Aquí No Aquí no Un poco más arriba Aquí Vale Correcto Creo Sube 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 Y ahora Aquí tampoco me da Madre mía Que están saltando Están saltando Todo por los aires Pero no No llego ¿Eh? ¿Eh? Muero Claro Hombre Eso me tiene que proteger Me protege aquí Cuando estoy subiendo la escalera Y luego me debería proteger Aquí Cuando ya he saltado Pero Solo puedo darle A que se pare una vez Aquí Porque si se Porque ya hemos visto Que no Que no llegaba arriba Aquí es donde debería pararse Después Creo O bueno O arriba No sé Bueno Lo vuelvo a probar A ver si con Los bombazos Esto Peta algo Y lo suelta O No sé Como va soltando cosas Aquí arriba No puedo ir No rompe nada A ver Me espero un poco Me parece que se lo tiene que cargar No, no Correr a la derecha No No me da tiempo A cubrirme Y de hecho Los señores Ya no me siguen Desde hace rato ¿No? O sea Ya no me sirven Ya no me sirven De nada A ver si hay algún botón O algo aquí No Asalto Tampoco Uy Bueno A ver Voy a mirar Aquí me va a pasar Como en el otro lado Que ahora no lo veo Y que cuando mire el vídeo Luego voy a decir Que soy Soy idiota Porque Me va a parecer Super fácil Bueno Voy a volver a probar De correr O si lo paro En otro lado A ver No pasa nada A ver aquí Si le da algo Yo que sé No ¿Y aquí? ¿Y aquí? Bueno Lo dejo ahí A ver Pero creo que no llegaba ¿Eh? Oh Justo Joder Yo que voy a ver Otruro Tampoco Lo dejo No. No llego, no llego. Madre mía. Vale, a ver si ahora coordina un poco. Vale, dale, dale, dale. Ok. Fuera, no. No, no, no. Uff, corre. Por favor, un poco de descanso. Qué nervios, de verdad. Agh, soy gilipollas. Pensaba que no me daba ahí. No. Ah, vale, vale, vale. Vale, a coordinar otra vez. No. Fuera, fuera, fuera. Pam. No. 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 Vale. Ay, coño. Casi, casi. Creo que lo hago bien, eh. Pega la hostia y... Vale. Uff. Por dios. Qué mal, eh. Lo estoy pasando. ¿Esto qué hace? No. Mala idea, ¿no? Son dummies. ¿Esto que lo puedo mover? Vale, gracias. Madre mía. Fuah. Poco a poco, poco a poco. Uy, dios, dios, dios. Uff. En todos lados pone dos. ¿Qué significa eso? Uff. 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 ¿Por qué? Uff. Uff. Ya me parecía demasiado fácil este trocito. Ok, venga. Porque no había ventana, ¿no? Allí, ¿o qué? A ver Buah, se está cayendo el edificio ese Qué mal O sea, aquí, pero Aquí antes me he parado y no ha pasado nada, ¿no? Ah, no Vale, vale, vale Ok Me da tiempo llegar hasta allí Antes no sé cómo lo he hecho Corre 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 Vale Vaya vídeo más divertido Pero porque aquí Aquí no me pasa nada Y aquí un poco más adelante sí ¿Por qué? A ver, así, a medias también Es que ahora no estoy viendo el porqué Antes he cortado el vídeo Para que no se hiciera Así Larguísimo Porque me he estado Como cinco minutos Pensando cómo pasarme eso Y ahora me va a pasar igual No sé cómo he hecho antes Hostia Vale, era pasar rápido Ups Cuidado ¿Y aquí qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vale, ahora ya tengo que ir sola Bueno, solo No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Esto me cubre? A ver, ahora Aprendete el movimiento Que hace eso Vale, arriba Explota No Abajo Vale Y explota Ok Arriba Me espero Y... Y ya vas abajo Ya vas abajo Baja, 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 baja Explota Vale Y... Ya me tiro Por aquí No Muero, muero, muero Muero Joder Madre mía Vale Arriba Explota Salto Me cubre Y... Aquí me cubres No, no, no Ya me he tirado antes de hora Me tenía que tirar Esperar un poquito Un poquito más Vale Que pare ya esa mierda Por favor Por favor Que nervios A ver, un momento Vale, va Ahora hay música como bonita, ¿no? Voy a la vía Baja Antes de subir aquí Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Aquí hay y qué? ¿Una válvula? ¿Puedo hacer algo? No puedo hacer nada Oh, menos mal Qué nervios Vale, va Que no haya agua, ¿eh? Otra vez Por Dios Creo que no puedo hacer nada Estoy intentando saltar Bueno, agua Estupendo Sal, sal, sal Hostia Ya estás Muerto Muertísimo Muertísimo Ah, me dan un poco más de tiempo Guau Me han dado un poquito más de tiempo Uff Mira lo pobre Está ya Que no puede más Creo que voy a ir abajo A ver si hay algo, ¿eh? Venga Aquí nada Vale, pues venga No te hago que es ahora Sube, 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 sube Vale Otra cosa de estas Bueno Creo que lo vamos a dejar ahora en breve Nada En cuatro minutos Porque De verdad, ¿eh? Me está yendo el corazón A A doscientos A ver Se supone que subo aquí Tiro De tal De ahí Me sube a la cuerda O sea, me salto a Salto a la cuerda Y arribo ahí arriba, ¿no? Arriba Llego ahí arriba Vale Pues va Hago esto Y paramos A ver Yo es que no me fío No me fío nada De nada Ya En este juego Ok Y la palanquita ¿Para qué va a ser? ¿Lo probamos o qué? Vale Ya puedes correr Vamos a probar, ¿eh? Cuanto tiempo tengo Bueno Baja poco a poco Baja Lentito Vale Va, venga A la cuerda primero Y de la cuerda directo Ahí, ¿eh? Sin balancear Ni nada ¡Ay! ¡Uf! Madrecita Vale Vale, ahí hay un 3 Ahora No sé 2, 3 Esa puerta de ahí Está medio abierta Oli ¿Hay alguien? No Y por el otro lado ¿Qué? No había nada, ¿no? ¿Aquí me puedo subir? No Está en otro plano Pero a veces no lo veo Vale Pues va En la escalerita esta roja Lo dejamos Seguimos otro día ¿Vale? Venga Un saludo ¡Adiós! ¡Adiós!